Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Soy la Gata Vegana y estamos en el Room Tour de Enero del 2015, el primero del año y bueno, como sabéis, os voy a enseñar las novedades que hay en la habitación de mis cobayas y las impresiones y cositas que he cambiado del mes anterior y el por qué por ahí estáis viendo a Hideki en el piso de arriba y a Quintaro por ahí que acaba de salir os voy a enseñar un poquito más de cerca mirad por ahí, está Quintaro mi niño delgadito bueno, ya que estoy enfocando ahí os voy a enseñar como veis, bueno, ahí he puesto dos camitas porque están al lado del radiador y me parecía que iban a aprovechar más el calor si lo ponía ahí entonces como veis, he desplazado la jaula ahí está Hideki, que tonto, está diciendo espera, ¿esto qué es? ¿por dónde se baja? en vez de bajar por la rampa es que, es que, es que, de verdad pero Hideki, ya pues nada ha encontrado la forma, es que no son muy fans de las alturas, estas cobayas que le vamos a hacer, bueno, como veis, como siempre tienen la jaula abierta pueden moverse por donde ellos quieran incluso salir de esta habitación aunque no suelen hacerlo pero si quieren pueden hacerlo vale, entonces lo que he hecho es mover la jaula un poquito más a la izquierda he dejado ese hueco donde he dejado ahí el rascador de los gatos y la jaula la he movido aquí para lo que ahora os voy a enseñar bueno, este mes lo que quería hacer era una zona especial para el heno, para que tuviesen mucho heno sobre todo por el problema de Quintaro ya que, bueno, le he comprado siete henos diferentes de diferentes sabores, diferentes marcas y demás y más los que tenían tiene ocho tipos de heno distintos Hideki se los come todos porque es el nuevo gordo pero Quintaro, pues no ahí lo veis que está comiéndose estos palitos que os he mostrado algunas veces que son súper duros, súper duros y, no sé, le da por morderlos y se los come y ya veis bueno, ahí lo apreciáis que está delgadito la verdad es que no se nota mucho con el pelo pero, pero sí está pesando 640 gramos está, está muy muy delgadito y bueno, la zona especial que quería hacer de heno es aquí donde está Bania donde se ha puesto Bania, exactamente vale, que como veis es una caja de esta de las frutas que ya tenía el mes pasado yo reutilizo de un mes para otro lo que pasa es que quería que estuviese así como en un lugar encerrado para que no se saliese tanto el heno entonces pensé que ahí en la esquinita pues era una buena idea ya que siempre está toda la habitación llena de heno así que vamos a probar así a ver qué tal a ver si así tenemos menos heno por toda la habitación tienen varias formas de acceder a esa caja de heno una es por esta caja vale, que tiene dos agujeritos y luego tiene uno en el lateral a ver si os lo puedo enseñar vale, ahí veis que hay un agujerito entonces tendrían que subirse de donde está Gintaro a la plataformita esta que veis que tiene el trapito azul se meten por la caja y podrían tirarse a la caja de heno que ya lo han hecho vale y aunque no son muy fans de las alturas estos dos pero bueno tienen la otra entrada que sí que la están utilizando mucho este es el palé este chiquitito de madera lo único que he hecho es ponerle abajo una manta trapos, vale para que tengan cuevecita por aquí abajo más la parte de arriba por el huequecito de aquí es que este mes me es un poco complicado enseñaros todo porque está hecho muy puzzle entonces es un poquito complicado pero a ver si consigo así que veis un poco por allí desde el lateral de la caja también pueden comer heno si ellos quieren o sea que también tienen ese acceso y luego el acceso principal que es esta abertura vale que se ve por aquí lo veis que tiene así en plan balconcito y ahí está comiendo heno pues desde ahí desde donde está Hideki ellos saltan y se meten a la caja y desde aquí os enseño la otra perspectiva vale por la que entran a la caja que es la que más usan entonces pueden comer desde fuera o meterse dentro vale en plan camita entonces yo por aquí arriba les puedo echar fácilmente el heno como son varios tipos de heno se lo puedo echar fácilmente e intentamos que no haya tanto heno por todo el suelo les he puesto las cajas que tenían el mes pasado hecho que estén todas comunicadas bueno esa es última vez nueva están todas comunicadas entre sí con pequeños agujeros algunas tienen un par de agujeros en vez de uno y entonces la idea es que se vayan metiendo de uno a otro la verdad es que lo utilizan bastante es donde más están de todo el día hoy Vania quiere salir ¿quieres decir algo Vania? esto es un poco ella hoy quiere salir en la grabación ¿qué pasa? así que lo que hay y bueno he puesto una tablita aquí abajo en el suelo para proteger y también para dar un poquito más de altura a este tablón y que hubiese menos diferencia de altura con este piso que he puesto arriba es un poquito más bajito que el del mes anterior porque he puesto las cajas al revés ¿vale? a lo ancho en vez de a lo alto pero no sé yo yo no sé yo no sé yo porque es que no son nada fans de subirse a las alturas estos dos así que a ellos les gusta estar por ahí en el suelo y no son muy exploradores pero yo con una idea de aprovechar el espacio el máximo posible ya que quiero comprar de este estas rejillas que son para hacer jaulas de diferentes pisos y demás quiero comprar y entonces aprovechar la altura porque arriba no tengo absolutamente nada entonces podría hacer varios pisos pero me da a mí que si estos no no quieren subirse va a ser una pérdida de tiempo pero claro también desaprovechamos mucho el espacio ¿no? entonces en eso estoy en eso estoy que no sé que no sé muy bien Vania de verdad hija mía tienes que estar sentada ahí encima de Quintaro casi pobrecito mío es que la da por morder esto mirad esto que es súper duro que es que es durísimo pero como se dice si vos los tiene bien se ve que los suelta y como es muy blandito una vez que lo ha roto yo creo que es por eso por lo que le ha dado no lo sé bueno que me enrollo como veis también hago un juguetillo por aquí he dejado las los rulitos estos ¿vale? que los gatos también lo han utilizado bastante sobre todo se lo han han roto más de uno como este así que bueno lo importante es que le den uso porque si no es tontería tener cosas que que no utilizan ¿qué pasa Bania? ¿qué pasa? ¿quieres coger la piña? venga va sí hombre yo quiero salir aquí ¿vas a traer la piña? ¿no? bueno pues nada no la trae bueno tenemos el piso de abajo como os he comentado el piso de arriba que este da tanto a esa cajita que arriba le he puesto estas planchitas de de contrachapado para que si se suben los gatos no rompan la caja y entonces con la maderita esta que pongo todos los meses en diferentes sitios he creado ahí un piso superior que tienen la cajita esta iniciada de estas chiquititas que les gustaba un montón y también esta otra caja ¿vale? que también os la enseñaba el mes pasado y el pato que siempre está ahí don pato ese es fijo aquí en la familia porque nadie le hace ni caso ah mira va a ir a hacer el caso no no le hace caso era mucho era mucho pedido y bueno el la cosa esta la mampara esta sigue estando la utilizan tampoco mucho pero la utilizan este mes también he traído esto que son unas planchas de tarima que son muestras de estas que te dan de Leroy Merlin y estos sitios así que son como para la tarima para que veas el color y tal y yo tenía intención de hacerles algún tipo de rampita con esto o algo pero este mes por lo menos no no le he visto mucho la utilidad entonces pero bueno que ahí está se puede utilizar para hacer algún tipo de rampita lo que no sé es que ponerle para que haga de escalón entonces bueno de momento le he puesto aquí como para que haga la terminación y ya está la rampita esta y entonces esto pensé que iba a ser más fácil para que ellos subiesen al piso de arriba así que ya os contaré si se suben o no se suben porque claro bueno se lo he hecho esta tarde y o sea que llevan poquitas solas con con la habitación con este modelo entonces aún no puedo decir si se suben o no se suben de momento si no lo subo yo no se suben no sé no son ellos muy fanáticos de subir o no sé si es el tipo de rampa porque no sé muy bien cómo ponerle cómo ponerle las rampas para que le llamen la atención y quieran subir así que no lo sé no lo sé no lo sé pero ya os digo que me gustaría poder aprovechar el espacio en altura también y hacerles diferentes alturas con rampas y tal pero me da miedo comprar estas rejillas que os digo que son para hacer las jaulas que la habréis visto más de una vez y me da miedo que hacerles más pisos y que solo usen el de abajo del todo entonces en eso estamos y bueno en la jaula no ha habido novedades o no ha habido grandes novedades esto lo he echado más hacia adelante como veis tapa casi por completo algunos me decís que así no van a tener luz pero es que ellas dentro están para dormir y poco más se pasan el día por aquí fuera por la habitación tienen abierto 24 horas del día y entonces no necesitan quiero decir lo tienen más como un lugar de refugio igual que una casita o algo así y bueno he mantenido la otra enera que tenían ahí en la esquina y de la jaula nada más nada más que he echado esto más por delante para que proteja un poquito más y luego lo que os decía de aquí como está el radiador lo que he hecho es ponerles aquí un par de camitas para que para que cuando esté encendido pues se puedan poner aquí abajo he puesto también unas tablitas debajo del radiador todo lo que es hasta el final del radiador para que si se meten no y se hacen pipí o algo pues no estropeen no estropeen el el suelo y bueno por aquí en la otra esquina es que me voy moviendo con el trípode en la otra esquinita por aquí el esquinero que se utiliza para conejos y demás para que vayan a hacer sus necesidades las cobayas no lo utilizan para eso por lo menos yo hasta ahora lo he utilizado para la comida las verduras las frutas y demás pues para darle un uso hasta hace unos días también lo he estado utilizando para para meter heno pero ahora bueno lo he puesto ahí porque como es esporádico y muy poquito la cantidad de verduras que les estoy dando ahora pues lo he puesto ahí así que de momento ese será el lugar donde donde les ponga las verduras y y todo eso si no me arrepiento claro antes lo que hice fue ponerles aquí en mitad de mitad porque tampoco estaba no tenía un sitio predefinido lo tenían por aquí el esquinero con el heno y y bueno claro lo normal pues que se sale y estaba siempre toda la habitación llena de heno y aunque la habitación básicamente es para las cobayas pues bueno no es cuestión de que esté siempre siempre sucia además es muy costoso de limpiar todo en un en algún otro vídeo o si queréis os enseño como lavo yo la ropa de los animales porque es costoso mucha gente me preguntáis que como me apaño para mira esta metiéndose por ahí que como me apaño para limpiar tanta ropa y tal y y si es es costoso realmente es costoso ¿no? pero bueno es como es lo que es lo que tienen estos animales si les quieres poner así camitas y cosas así chulis pues toca eso o si no todo de paja o similar y a mí pues no me gusta porque siempre tienes toda la casa llena de heno de paja y y todo eso entonces pues eso precisamente este mes lo que he intentado es que tengan el heno en una zona más cerrada totalmente cerrada vamos lo más cerrada que se me ha ocurrido pero que tengan diferentes accesos y y ya está y así evitamos si es Vania jugando con la piña y así evitamos que que lo llenen todo de heno a pesar de eso en la enera interior que que siempre han tenido en la jaula la siguen teniendo aunque había pensado quitarla luego he dicho bueno vamos a dejarla porque esa al fin y al cabo sabemos seguro que no que no la mean ni nada y la otra por ejemplo pues siempre nos va a quedar esa duda a ver que la veamos aquí ahora mismo esta Hideki hola Hideki que tal que mola la jaula nueva o que a él le mola todo y más si es de comer también había pensado poner por aquí un bueno un tipo de de enera que se puede hacer con unos agujeritos y tal pero es que tampoco tengo materiales para hacerlo así que a ver si el mes que viene lo lo puedo hacer o a ver que tal voy a ver que tal se me da con este con esta nueva enera así porque lo malo que tiene poner esto así es que se dormirán aquí se mearán y se cagarán y si hacen mucho eso pues tendré que tirar demasiado eno y al final pues será demasiado caro entre comillas ¿no? porque se estará desperdiciando un montón de eno como os decía que les he comprado siete o ocho enos distintos para ver si Quintaro se anima a comer y demás están están mezclados ahora mismo aquí pues casi prácticamente no se nota pero lo que he hecho es a ver si llevo lo que he hecho es echar digamos un puñado de cada uno y y están bastante mezclados ¿no es? algunos podéis notar el distinto tipo de color por aquí hay de manzanilla tienen de zanahorias tienen de frutos rojos tienen de diente de león tienen de ¿de qué más? yo que sé no lo sé cada uno es distinto pero bueno es que esto tengo que ver ya os digo tengo que ver qué tal se da con este tipo de 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 situación con el heno ¿vale? mi idea es que tengan siempre aquí en Olimpio y demás pero a ver porque si lo mean y lo cagan mucho pues tendré que hacer otro otro invento pero de momento ahí queda el heno y parece que aislamos un poquito de que lo saquen por todos sitios ¿no? y bueno poco más creo que no se me olvida nada la verdad es que me estoy mareando este mes un montón con la cámara y demás no es muy fácil de enseñarlo este mes porque lo he hecho así un poquito complicado un poquito complicado entonces claro tiene varios huequecillos varios detallitos por ahí pero es que no se ven directamente no se ven lo bueno que tiene es que es fácil de acceder a las cobayas si tengo a Quintaro como cada 12 horas le tengo que dar su antiinflamatorio y todo eso pues es más fácil acceder así como la tenía el mes anterior ¿vale? que por ahí os dejaré una tarjeta de información arriba vais a ver por ahí una quinita una ahí y os dejaré el room tour de diciembre del 2014 y veréis como lo tenía aquí puesto y era muy complicado sacar a veces a las cobayas cuando se metían en la caja que estaba en este sitio y en la de las esquinas era era muy complicado así que nada por ahí se han quedado uno en una caja y el otro en la otra y la gata aquí ¿por qué no? y este aquí ¡hala! todos contentos con con el nuevo los nuevos cambios y nada ahora ya se han quedado tranquilitos os tengo que decir que normalmente cuando se lo cambio claro hasta aquí termino de ponerlo todo de sacar la cámara ponerme para grabar todo eso ellos ya se han han revisado todo pero si en cuanto se las en cuanto les cambio las cositas la distribución y todo eso sí que se nota que se ponen más contentos se ponen a investigar y todo eso o sea que es que las cobayas les mola mucho todo las cositas nuevas y demás así que hay que ir cambiándoselo siempre que podamos y nada chicos nada más este mes la novela ha sido un poquito el cambio de distribución ya os contaré qué tal con la enera ahí en la esquina y darle a like si os ha gustado compartir favoritos vale espero que os dé ideas para para la habitación de vuestras cobayas y nos vemos en el próximo vídeo adiós y nos vemos y nos vemos